Kazan es la sede de la Selección Colombia en el Mundial en Rusia 2018. Es una de las más bellas ciudades en mi hermoso país y también la octava más poblada en Rusia. Seguramente los jugadores de la Selección Colombia se van a sentir como en casa, pero yo en este momento me encuentro en Barranquilla, en la ciudad de Colombia, reconocida en todo el mundo por su hermoso carnaval y también por ser la casa de Selección Colombia. Hoy yo quiero preguntar a algunas personas por qué Barranquilla es la casa de la Selección y les responderé también algunas dudas y preguntas sobre Rusia y Kazan. ¡Acompáñenme! Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Vamos a hacer así, usted me responde a mi pregunta y yo le respondo después una pregunta o una duda de usted sobre Rusia o Kazan. ¿Está bien? Sí, señor. Ok, mi pregunta es, ¿por qué Barranquilla es la casa de la Selección Colombia? Barranquilla es la casa de la Selección Colombia porque Barranquilla inspira alegría. Si te das cuenta, mira, aquí al fondo, los barranquilleros currambas es alegría y por eso es la sede de la Selección Colombia. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Qué le gustaría saber sobre Rusia? ¿Cuál es la ciudad más fría de Rusia? Bueno, en Rusia el lugar más frío se llama Oimekon. Es un pueblito pequeño industrial en Siberia y ahí en invierno las temperaturas puedan bajar hasta menos 76 grados. Es el lugar más frío habitado en el mundo. El fútbol entró a Colombia por Barranquilla. Aquí siempre ha sido donde la Selección Colombia ha dado los mejores resultados. Se la llevaron una vez para la capital y no clasificamos. Tuvieron que volverla a traer. Aquí la Selección juega, aquí se le brinda amor. Aquí es donde ellos mejor se sienten. Estamos a nivel del mar, no en la fría, capital, a la altura. Aquí juega mejor la Selección y aquí se le brinda amor. Esta es la casa y será la casa de la Selección. Interesante, muchas gracias. ¿Qué le gustaría saber a usted sobre Rusia? ¿Cuál es la ciudad más grande, la más poblada? La ciudad más grande de Rusia es Moscú. Moscú es la capital de Rusia y tiene en promedio entre 6 y 7 millones de habitantes. Creo que es casi como Bogotá. Se lo digo con mi verso y con todo el corazón para que Rusia aprenda cómo Colombia baila el gol. La Barranquilla es la casa de la Selección Colombia porque es una ciudad acogedora, amable. La gente aquí es muy amable. Los niños son muy locos por la Selección. La afición aquí llena los estadios. Por eso es que Barranquilla es la sede de la Selección Colombia. Ok, muchas gracias. ¿Qué le gustaría saber sobre Rusia o sobre Kazán? Este, lo que me gustaría saber de Rusia. ¿Por qué no se vienen todas las mujeres para acá? Yo creo que es muy lejos y no todas las mujeres saben qué hermosos somos los hombres acá. Ah, ya. ¿Cómo se dice buenos días en ruso? Buenos días en ruso es Dobrydín. ¿Qué? ¿Cómo se celebra el gol acá en Colombia? ¡Gol! No cabe duda que los barranquilleros son gente muy alegre y aman el fútbol. Pero la mayor razón por qué Barranquilla es la casa de la Selección Colombia son sus cinco cualificaciones en el Mundial. En Italia, 1990. Estados Unidos, 1994. Francia, 1998. Brasil, 2014. Y Rusia, 2018. Ahora me quedaré disfrutando de Barranquilla y de todo su sabor costeño. ¿Estávention de Barranquilla? Acto. Askazam. A ment pediatric responder Estaba de Barranquilla y de todo su sabor a ser Estaba de Barranquilla y de todos